La telenovela de Mauro Icardi en el Inter sigue produciendo capítulos de lo más tétricos. Tras mucho tiempo apartado del grupo, el delantero argentino volvió a entrenar con sus compañeros la semana pasada. Se esperaba que ante la baja de su compatriota Lautaro Martínez, volviera a la alineación inicial del equipo Nerazzurro ante la Lazio. Por eso sorprendió a todos que Luciano Spalletti dejara afuera de la convocatoria al ex capitán en el último minuto. El entrenador explicó que después de las críticas de su mujer y la consiguiente sanción del argentino, todo parecía listo para que Icardi volviera a jugar, pero fue el propio jugador que no hizo lo que debía para ganarse ese derecho. Icardi negoció con el club para que le permitieran volver a entrenar, pero cuando su entrenador le exigió que pidiera perdón al vestuario, él se negó. Así Mauro Icardi acabó sentado en el palco del estadio interista mientras su equipo volvía a perder. Lo único bueno del fin de semana para el Inter fue que su eterno rival también falló, con lo que pudieron mantener la tercera plaza del campeonato a la espera de que se resuelva esta telenovela sin fin.